Efectivamente, nosotros en Transparencia pensamos que independientemente de la acción que tome el Congreso frente a estos dos magistrados que están siendo investigados, procesados, el Consejo Nacional de Magistratura como órgano ha perdido credibilidad frente a la ciudadanía. Y entonces sería conveniente que los demás miembros renuncien y permitan por lo siguiente una renovación integral del organismo convocándose a un nuevo concurso tal vez con algunos ajustes en el método actual que permitan mejorar la calidad de la estructura de los miembros en tanto se procede a la reforma ya profunda de ese órgano y es algo que tendrá que discutirse y requerirá seguramente una modificación de la Constitución. Entonces, ese es el sentido de la posición de Transparencia respecto de los otros miembros del Consejo de Magistratura que den un paso al costado y que permitan por lo siguiente una renovación integral. Pero claro, usted va a tomar esta iniciativa de Transparencia para llevarla a... Sí, naturalmente, eso va a ser una propuesta que yo voy a llevar a la decisión, pero veamos... Porque me llamó el propio Presidente Vizcarra conocida de esta posición de Transparencia antes de convocarlo, también. Naturalmente, sí. ¿Lo llamó el propio Presidente Vizcarra? Sí. ¿Igual que a todos los otros integrantes? Supongo que sí, eso no me consta, pero supongo que sí. ¿No hubo coordinación con el Ministro de Justicia, con el señor Egesi, en algún momento? En mi caso, no. 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 Yo recibí la llamada directamente del Presidente. En esa oportunidad del Presidente, luego de consultarme, en mi posición de integrar la Comisión, le mencionó algunos nombres que estaba él considerando para la Comisión. Yo le emití algunas opiniones al respecto y eso fue todo. Es más, en esa oportunidad incluso yo le hice presente al Presidente que yo soy diplomático. Yo soy un licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales y no soy un jurista. Y que por consiguiente, el cargo del Presidente de la Comisión que él estaba solicitando, consideraba que podía estar mejor en manos de uno de los juristas miembros de la Comisión. Pero luego el Presidente insistió y los demás miembros de la Comisión dijeron que yo debía presidirlo. Será por, tal vez, digo yo... Justamente por no ser alguien que te viene en el mundo. Y por el recuerdo, tal vez, de mi gestión con relación a nuestro juicio ante la Corte Internacional de Justicia, la AIA, que me tocó justamente coordinar un equipo muy grande de juristas, de geógrafos, cartógrafos, etcétera. Que esa es un poco la contribución que yo puedo hacer ante el importante grupo de personalidades que integran la Comisión. Vamos a verlo rápidamente.